A mi me gusta jugar... A mi los mapas que más me gustan son los mapas más nuevos. Son los que mejor soy jugar porque los practico más y la peña no sabe jugarlos. Es un abuso. Faltan dos refuerzos aquí. ¿Qué cojones habréis refuerzo? What? ¿Cómo ha muerto? No, la ventana, la ventana. Ha piqueado. No sé. Ha acabado que puede entrar a Sunrise. El coño han reforzado para que esto esté. Por favor, eh. Van rocheando. Abren con Maverick. El bridge. Por detrás nos van dos. Mínimo dos. No piques, no piques, no piques. No piques. No piques. ¡Eh! Te comiste la labre. No, el bridge. No quiero el ping Si hay una empatia Joder, vale, ok Tengo la brecha Vale Nice shot Muerto, Maverick Tengo una en round Joder, está tocadísimo en recepción La voy a recargar Muerto En ventana, Miguel, ventana A la izquierda Window, Window Stare, stare, stare No, vamos, lo hacemos Bip, bam, pum, bandit Joder, por todos lados me venían Bip, bam, mim, bam Mira, por lo menos lo han matado Pitch, toca la Está de mitad Yendo por... Está yendo por... Joder, ¿cómo se llama? Por... por GOM. La Twitch Estoy más muerto que Muertini ¿Necesitas apoyo o qué? Pues sí What? Intento subir por... Twitch la tienes o bien arriba o bien en escaleras Escaleras, yo creo Escaleras, yo creo. Muerte Twitch Vale ¡Ay, muerte, tío! Están bastantes aquí dentro ¿Me hago el ángulo? Me hago el ángulo ¡Ay no! Que no está la bomba, cabrón Muerto ¡Joder! 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 Me parece una estafa que vayas por encima de mí A ver Cuando sabes la rata como la he salvado yo antes me avisas En el fondo la has salvado porque estabas tú en el otro lado Casi La droga, tío A ver, mira Hay gente por aquí, casi seguro Cristales, Samurai Limpio, limpio, pasillo limpio, holograma limpio Office, como queréis llamarlo Cóctel En la escalera de mí Ahí no he dronado aún, estaba por cóctel Está aquí y se mete a Samu Se mete a recepción Está jodido de vida Pues De puta madre Había otro Que ha subido por escaleras Joder Joder Que agresivo Uy Y lo matan Uuuu Ah no, no lo matan Lo matan Hay un patio A la izquierda Un aperto A la izquierda aldadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadimbosfaggましたAYA2 no creo que, fue absearche con tu ammo, solo tienes 2 magasins se lo han roto el drone en gong tienes que pusear un poquito mas ya pero con lo que queda ya hay que matarlo joder, nada estaba en escaleras sabes donde hay que abrir, va a tirar la piña no, que haces puedes abrirlo mas a la izquierda en la derecha justo muerto muerto muerto, es que no se llamo entro muerto muerto hackeo camaras a ver si donde esta el que falta no detrás de mesa de bomba esta detrás de la mesa, no se ha movido de ahí no para mi que piensa que estas no por aquí mas o menos si probablemente esta es la mesa no 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 agachada recargando el pin 4 no enserio tío va droga vuelven a tener frost tío, que pesados muerto muerto y ya a ver no samurai no pusieron un bandido encima de la trans es samurai y oficina limpia una vez para arriba agro también limpio nunca corta ya voy a entrar a cortaros yo creo todo arriba cortado 4 vale muerto vale buena no por detrás por detrás yo estoy en punto eh si ustedes por la hatch está el jagger en punto muerto queda el de arriba voy por la hatch joder está en punto tío por donde ha entrado por la ventana y no le oigo vale bueno no he oído entrar por la ventana y no se lo he oído el drogo báilátelo niño báilátelo no he oído entrar no he oído entrar no he oído entrar la ventana y no he oído entrar si no he oído entrar no he oído entrar